Esta es la calle Mercaderes en Arequipa, Perú. Ahora vamos a empezar a filmar el paseo peatonal de Arequipa. Como usted bien sabe, todas las grandes ciudades de Latinoamérica y del mundo tienen un paseo peatonal. Este parte de la plaza de armas, que es lo que está viendo usted acá, la plaza principal de Arequipa, hacia fuera. No sabría decir hasta dónde va. Pero bueno, digamos, es como decir un paseo ahumada, como decir un Florida, como decir un girón de la Unión y como muchas calles que yo en este momento no recuerdo, pero que todos los centros históricos tienen. Por supuesto, restaurantes, porque estamos en el Perú, es lo que más usted va a ver. Ahora usted se sorprenderá y dirá, ¿por qué los carteres, por ejemplo, de McDonald's está en negro? ¿Está de luto McDonald's? No, señores. Hay una ley en esas ciudades coloniales, en el Perú, no sé si es en el Perú, pero al menos en Lima sí. Probablemente en Arequipa también y Trujillo también. Aunque ese es Arquipa y ese otro tono de negro, ¿qué tiene que ser negro el cartel afuera? Para mantener un orden y una cosa que se vea más. Adentro sí puedes tener tus colores, ¿no? Pero de institucionales, de tu empresa, qué sé yo. Pero fuera tiene que ser así. Y por supuesto aquí hay el toque arequipeño, que es el sillar. Vamos a ver. Acá hay una bata. Miren usted, bata. Este edificio está muy bonito. Es más, por supuesto, republicano. Y este es de otra época. Ahí está la librería. No ha respetado. La librería dice que está en verde. Y acá miren la sándwichería, la lucha. Gigante, enorme la lucha. Mira, sé que los arequipeños tienen buen gusto. Pues no hay caso. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es el sándwich más rico de la lucha para ti? Para mí, una hamburguesa. ¡Oh, no me digas! Una hamburguesa. ¿En serio? No está bien, no es tu gusto. Muy bien. Esos son los millennials, las nuevas generaciones. ¿Y cuál es tu sándwich favorito para ti? El asado de res. El asado de res. Ok, muy bien. Gracias. Mira, es alucinante la sabichuría. La lucha mejor que la de Lima, creo. Mira los panesazos. Y mira qué bacana. Hizo buenas cebollas y sus papas. Y ahí pues las salsas. Acá la copa debe ser buenaza. Mira, el mejor pan del Perú. Recién horneado. Ahí está. Y aquí vemos, tiene su periódico mural. ¿No? En todas las noticias. Y ahí está nuestro primer ministro. Muy bien. Bravo. Y los futbolistas también por otro lado. Ajá. Y acá vamos a seguir nosotros caminando. Acá hay un Starbucks, por supuesto, también. El Starbucks, por supuesto. Ha respetado. Sí, hay un Burger King también. Gigante. Bueno, aquel Burger King es grande porque hay Pizza Hut, Burger King y Kentucky. No, aquí en el Perú son la misma representación. Wow. Tiene su food court. Miren, Steve. Qué loco. Miren usted. Los arequipeños han hecho su food court ultra moderno. Esto no lo tenemos en otras partes del Perú. Ya, el Starbucks también. Creo que deben ser los mismos dueños. Ya. Bien bacán. Muy bien puesto. Miren los techos y todo. Muy moderno. Muy chévere. Miren usted. O sea, está en un sitio histórico también. Epa. Qué bacán. Comida rápida para todos los gustos. ¿No? Pizza, pollo y hamburguesa. Y tu Starbucks acá para la salida. Muy chévere. Muy bien. Entonces sigamos recorriéndonos, recorriendo e impresionándonos de Arequipa. Miren usted todos los diferentes estilos arquitectónicos. Que diría yo que son más modernos, más contemporáneos. No tan coloniales. Porque probablemente el crecimiento ya de este lugar fue más nuevo. O lo han ido. Miren, este es totalmente nuevo. Y acá hay una tienda EFE que no ha respetado. Parece que no es una ley. Ah, parece que por si fuera ley han dicho acá los señores de EFE. EFE es una tienda de electrodomésticos. Que no ponga su cartel azul. Acá miren este edificio. Meo ardecó. Pero no, no es ardecó. Pero está muy bacán y bonito. Que se llama Ekeco. Que es una tienda. Miren usted, artesanías. Muy bonita Ekeco. Vamos a entrar a ver una vueltita así. Porque es una tienda preciosa. Ahí está el Ekeco. Esta es una interpretación del Ekeco. El Ekeco viene a ser un pequeño mall. Sí. Eh, es un pequeño mall. No es una tienda, claro. Sí, artesanía peruana. Y los deliciosísimos chocolates. La ibérica que es símbolo nación, símbolo arequipeño para el mundo. Listo. Muchas gracias. Yo estoy en otro planeta, señores. No sé si se van a cuento. Estoy en otro país. La gente amable, sonriente, conversadora, feliz. Cuna, Alpaca 111. Una marca famosísima en toda Latinoamérica. Revista de viajes que usted abra. Revista de avión que usted abra va a ver propaganda de Cuna. ¿No? Y mire usted, está bonito este mall. Chiquito, muy bien puesto. De hecho, se pasa. Con muy buen gusto arequipeño. Hasta su ascensor tiene. Mire usted. Te van aeroficinas arriba. Yo sospecho que están las escaleras. Un mall chiquito, pero precioso. Y aquí venden licores. Eso es una licoría. Venden diferentes tragos. Vamos a ver. Piscos, probablemente, claro. Piscos, productos 100% arequipeños. ¿Esto es todo una marca de pisco? Tenemos diversos. Ya venden diferentes marcas de pisco de diferentes partes del Perú. Exactamente. Y también arequipeños, también productos de Arequipa. El anís nahar, claro, claro. Y el pisco arequipeño, ¿cuál es el más así tomado, el más que más le gusta a todo el mundo? La hacienda del abuelo, por ejemplo. La hacienda del abuelo. Escúchame. ¿Y venden aquí pisco chileno? No. ¿Por qué? Bueno, la verdad, nunca viste en ninguna tienda. Ah, ya, ok. Te estoy poniendo un momento. No, no, de verdad, nunca viste ni en los supermercados. Venden, claro. ¿Y tú crees que la gente tomaría pisco? Yo sí tomaría pisco. Por su... Epa, mira, ¿ves? Usted es una mujer muy inteligente. Como buena mujer, es inteligente. Y ver cuál es la diferencia. Claro. Cuando vengan a preguntarme y decir, ah, eso es la diferencia. Claro, claro, muy bien. Mira usted, ¿ves? Es una chica del futuro, es usted. Una mujer inteligente. Como todas las mujeres, por supuesto. Sin lugar a dudas. Listo, muchísimas gracias. Ok, vinos también venden, claro, todo lo que es de la uva. Y tragos también, alcoholes en general. En vino sí hay también. Hay seis vinos chilenas. Claro, por supuesto. En vino no sé cuál es vincitática, me parece. Ya. También hay argentinos. También, claro. Y también peruano. Por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, mire qué bonito. Acá hay un tema de maletas. ¿No? Y en el fondo suena música peruana. Eva Ion. Y acá hay una tienda. Oh, la que vende productos arequipeños. De chocolates y de diferentes dulcecitos. Y de Cusco también. Mira qué bacán. Esa marca Cusco. Qué chévere. Mira usted, claro. ¿Por qué no? Ahí está. Está penada. Mira, venden cosas de gourmet. Cosas exclusivas. Muy bien. Muy chévere el sitio. No, ahí están los chocolates. Muy bien. Totalmente arequipeñiste local. Y sigamos recorriendo mercaderes. Estamos recorriendo. Mira qué bonito esta construcción. Y ahí vemos a alguien. Jaja. Muy particular. Un turista. Un turismo, como decía. Acá, por ejemplo, muy bien. Están arreglando esas calles. Muy bien. Eso es muy bueno. Todas esas cosas me gustan mucho. Porque ahora se ve así. Pero va a arreglar. Cuando usted viaje por Europa. Va a ver que siempre hay lugares así que están arreglando por todas partes. Y acá, mira. Le han sacado todos los adoquines. Y después los van a arreglar. Lo van a ordenar. Lo van a volver a poner ahí. ¿No? Esto es bueno. Siempre, siempre es bueno. Todo este tipo de reparaciones. Arreglos. Porque uno se da cuenta que hay interés de parte de las autoridades locales en mejorar. Y vamos a ver los churros. Hola, ¿cómo estás? Churros. Me compras una tela. Ok. Muy bien. Dos soles de churros. Ahí está. Perfecto. Gracias. Muy bien. Qué rico. Los churros. Ya es como que a la tarde empiezan a aparecer los vendedores de los churros. Los churros creo que son más de la tarde. Pare eso, nene. Este es un casino. Qué curioso. Cada vez que veo un casino en mi vida me acuerdo a mi abuelo. El gran Timbero. Bueno, en mi familia en realidad va a haber más de uno. Y acá, mira, hay una construcción más moderna. Y aquí vamos a ver algo que ya después fuera de serie. Mire usted, el Interbank, que es el banco, uno de los bancos más importantes en el Perú. Mire la puerra, mire la fachada. Wow. Y eso no es un tema, señores, eso no es un tema histórico. Ellos no han, digamos, ocupado un lugar histórico. Si no, han hecho. Lo han hecho con sillar. ¿Verdad? A la Lucena. Un lujo este banco. Vamos a ver cómo está adentro. Mire qué precioso. Hola. Mire qué bacán. ¿Cómo no va a poder filmar lo tan bonito? ¿Y? Tampoco se puede comer cuando uno trabaja. Tampoco se puede comer cuando uno trabaja. No, señor, no, no. Bueno, no importa, lo filmo de acá. Igual sí, filmando, señor. Ah, ya, gracias. A ver, llama a la policía. Gracias, hasta luego. No tiene sentido el humor el señor. Bueno, no importa. Yo no entiendo cómo estos lugares hacen tan bonitos lugares y después no se puede tomar foto, no se puede filmar. Háganlo feo, entonces ya nadie va a pasar y nadie los va a molestar. Ah, estoy totalmente convencido de que ese señor, no, ese señor se ha recibido órdenes de que no filmen. Aunque no creo, no sé, si es bonito filmar un banco. ¿Para qué hacen un banco bonito? Pues entonces. Mira qué bacán acá el tema del cajero. También tiene con su, ¿no? Mira, qué chévere. Muy bacán, muy chévere. Y seguimos. Acá hay un tema panorámico. Dice, ahí está Topi Top, otra de las grandes marcas peruanas de exportación. Mira, que venden ropa. Esto es todo lo que es ropa. Ropa total. Y que seguro que nos van a decir que no puedo filmar. Hola, ¿puedo filmar? Solamente la bandera del peru. El escudo. Ahí está. Nada más. Listo, gracias. No te preocupes. No te preocupes. Hay diferentes formas de decir que no. Y acá hay un pequeño mall. Vamos a ver. Vamos a entrar así nomás rapidito para que usted lo vea. Es un mall que yo no sé qué tan nuevo, qué tan antiguo será. En la oficina de Western Union. Y hay un carro acá. Claro, porque venden. Carros es una promoción. Están promocionando. Y es un mall bonito. Mire usted. Pero ya más nuevo, ¿no? Más contemporáneo. Con una escalera mecánica. Y una serie de locales también. Muy bien. Entonces, sigamos recorriendo la calle Mercaderes en Arequipa. Frente de este mall, mire usted, tremenda fachada. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Es gigante. Es un teatro. ¡Epa! Es un teatro. Es la muy noble ciudad de Arequipa. Vamos a ver qué teatro será este. ¡Wow! ¿Qué tal fachada? Impresionante. Y ahí hay un teatro, por supuesto, es ahora. ¿Estos quiénes son? Los señores del rock K-pop. Mira, desde Corea. Acá en el Perú hay mucha afición por el K-pop. Y está ahora, por supuesto, cerrado porque están vendiendo las entradas. ¿Cómo se llama este teatro, señora? Teatro Municipal. Teatro Municipal. Perfecto. Y ahí están todos los artistas que se presentan. Como se puede ver, hay mucho movimiento cultural. ¿No? Los Jarkas. Ahí está Carlos Álvarez. Es un humorista peruano que está allá. Y aquí me ha hecho un tiempo para niños. Y aquí está Bettina Neto, una de las grandes comediantes de este país. Tú no. Ella es la gran comediante del país. Queen, mire usted. Mejor concierto de Queen, ¿eh? Y los Beatles. Son tributos a Queen, a los Beatles. Epa, qué chévere. Y venta de entradas. Hay musicales, mire, diferentes cosas. Música clásica para absolutamente todos los gustos. O sea, mire usted. Extremadamente variado. Mire, desde Vivaldi hasta Mickey Mouse y un tema para niños. Pasando por mucho humor nacional. Mire, muy bueno. El Teatro Municipal, pues claro. Pero mire, qué lleno de actividades el Teatro Municipal. Qué bueno. Parece muy chévere. Y aparte la fachada es... Vamos a filmarla de nuevo. La fachada está, pero, demasiado buena. Wow. Increíble, impresionante. No lo conocía yo. Mire, qué ignorante me siento. Ni sabía que tenía un teatro tan bacán. Acá hay un casino, mire, con una construcción más nueva. Que es ambiente sillar. Ahí hay otra iglesia. Acá hay más construcciones. Bueno, por supuesto. Toda ciudad, pues, colonial iglesias por doquier. Por todas partes, ¿no? Entonces, seguimos caminando por mercaderes y mirando todo. Viendo, mire, esos carteles acá. Y ahí hay un kiosquito, mire, de periódicos. Muy chévere. Y acá hay más construcciones, ya más, digamos, de mayor, de diferentes estilos. Hay un chifa, mire, el primer chifa que veo. La óptica GMO. Día verde. Ya empieza a ver más gente porque ya empieza a atardecer. Entonces, ya la gente comienza a movilizarse, a salir de las chambas, de los trabajos. Y acá está Estilos. Esta es una marca local, Arequipeña. Una tienda por departamentos local de Arequipa. Que todavía no ha llegado a Proviado. Digamos, mejor dicho, no ha llegado a otras partes del Perú. No, esperemos que pronto llegue a Lima. Sería genial tener también esa tienda para que la gente tenga mayor variedad. Tener una tienda de celulares. Me venden 100 productos de celulares. Ahí dice La Casona. Puede ser un mini mall. Vamos a ver, vamos a entrar, Mercedes. Chévere. Dice La Casona, todos los negocios. Y adentro, mire qué bonito. No, mire, usted es muy bien mantenido también. De nuevo, nos tomamos con otro lugar muy bien mantenido gracias a la empresa privada. Independiente, acá hay varias empresas privadas. Y lo han sabido mantener muy bien, muy bonito, muy limpiecito, muy ordenado. Felicitaciones. Es un bonito mall. Que no es ningún lujo, ni nada así carísimo. Sino simplemente sencillo, bueno para que la gente venga a comprar. Y bien plantado, bien puesto. No se necesiten los millones de un banco. Eso es lo que quiero decir. No se necesitan los millones de un banco para poder mantener un local así, ¿no? Acá vemos una construcción más nueva que es el Art Deco. Una tienda Pierce. Pierce Camis, una marca de jeans nacional. Pero parece que el segundo piso lo están alquilando. Acá, mire, mire, acá más tiendas. Acá hay otras galerías chiquitas. Más sencillas. Acá hay otro kiosquito. Y ahí nosotros seguimos cambiando. Vamos a ver esta edificación tan bonita en la esquina. Es una pizzería presto. Que está muy bacán. También, mire, los taxis. Los taxis en Arequipa tienen la costumbre de tener en el techo ese cartelito. No solo Arequipa. Acá es en todas las partes de provincia. En Perú es así. Como un cartel. Que es curioso. Uy, yo me toqué. Yo me pasé justo en el momento mal. Ja, perdón. Y muy bien. Entonces seguimos caminando. Y esto vamos a ver hasta dónde nos va a llevar. Acá hay un artista, mire, que está pintando. De una, de una, mire qué curioso. De una foto carné. Disculpe. Está sacando el retrato de una foto carné. ¿Un cliente te ha encargado? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. De una foto carné. Está sacando sus retratos sobre un encargo. Y acá, mire, una mezcla de estilos. Tiendas, negocios. A forro. Mira, acá hay un tema que venden comida al paso. Acá hay una galería. Que venden también restaurancitos. Diferentes cosas. Una galería más grande. Los chupes arequipeños. Los chupes no son los empleados. Los chupes son las sopas. No sé por qué el piú también me dirige un chupe. Mira qué bacán, la ibérica. Mira, hay ibérica por todas partes. Y mira una señorita de la ibérica, digamos, haciendo que la gente deguste. La señora, ¿cuál es el mejor chocolate de Arequipa? De ibérica. Le digo a la señorita que si con miedo me da comprar una caja. Ah, claro. La caja no me dura ni dos días. Es una tentación. Ya, este es el mismo pero sin azúcar. Es mi que sin azúcar. Pero, ¿sabía usted? ¿Pero sabe rico? Sí. Claro. Porque viene el día a tomar un jugo y la señora me dice. Me he hecho azúcar, señora. Sí, y bastante. Acaba mi botella de agua para contrarrestar. Le digo, porque el chocolate que no es de sabor y todo. Eh, gracias. Lo jugó el jugo, la ibérica. Es lo mejor conocidísimo de todo el mundo. Le digo a mis hijas, no me compren. Porque me la terminé en la caja hace dos, tres días. Y después se pasa con mi marido, por favor. Unos buenos chocolatazos. ¿Te demuestran? Ya me vine. Mira, primera vez. No es porque por lo general te ande. Vamos a pasar otra vez, señor. Mejor, mejor llévenme una barrita. Tres cincuenta les cuesta. No, no, porque por lo general cuando van, para invitar es un pedacito. Acá no es un pedazo de chocolate. Muy bien. ¿Tú es el ibérico aquí en Arequipa? Generoso, por supuesto. Como todos los arequipeños. Muchas gracias. Sí. Está la buena tienda. Mira, Arequipa es lujosísima la tienda, por supuesto. Porque la ibérica es un chocolate de lujo. Ya que hay un hotel muy bien ubicado. Y acá, mira, qué bonita esa fachada. Estilo colonial colorido. Y aquí hay el Scotiabank. Mira, el Scotiabank. Da medio pobretón, el Scotiabank. Bueno, está bien. Un banco nuevo. Ha llegado hace poco. Mira, todavía sigo comiendo un chocolate. Ha llegado recién a esta Scotiabank. Y acá al costado de esta construcción muy bonita también. Aquí hay una de la Casona Mercaderes. Buenazo, chocolate. Sigo comiéndolo. Ahí están los platos típicos arequipeños. Mira. Puy Chactao, mire, 38 soles. Uno de los platos más caros. Claro, es una exquisitez. Chupe Camarones, 35 soles. O Copa Arequipeña, 18 soles. Muy bien. Mira qué bonito. Esa fachada también. Y ahí está la musiquita. Guaynito. Acá hay tiendas más nuevas. Y miren qué bonito esta construcción. Y el sol la estoy iluminando de una manera muy particular. Entonces, ahora estamos llegando ya al fin de esta calle. De la calle Mercaderes. Ya. Que ahora ya sabemos en qué termina la calle. Es en una plazoleta. Muy bonita. Ya. Muy chévere. Que yo no sé su nombre. De hecho sepas. ¿Cómo se llama la plazoleta esta? 15 de agosto. 15 de agosto. Que es el día de la fundación de la ciudad de Arequipa. Muy bien. Perfecto. 15 de agosto. Entonces, nosotros en la plaza 15 de agosto. Vamos a despedirnos de este video. Mira, acá al centro hay una cosa bien bien. Una mini plaza. Qué loco. Muy bien. Chévere. Entonces, en esta plaza, la plaza 15 de agosto con un sol fortísimo, les digo, nos vemos en un siguiente video. Adiós.